Libertópolis presenta Libercátedra, un espacio donde expandirás tu mente e ideas y aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal con Martín Krause, con el patrocinio de San Martín El capítulo 14 del libro La Economía Explicada a Mis Hijos se titula Problemas de la Acción Colectiva Parece raro este título, ¿verdad? Porque hemos estado hablando hasta ahora de acciones de acciones que son siempre individuales ¿Qué quiere decir esto de acción colectiva? Es raro, ¿no es cierto? Pero muchas veces hablamos así y decimos, por ejemplo, que el PSG le ganó al Manchester City pero la verdad es que los dos son grupos de personas son gente, ¿no es cierto? Y si uno ganó es porque hay personas que realizaron acciones que son individuales por supuesto coordinadas en el equipo de eso se trata un equipo de fútbol, ¿no? Pero no hay una acción colectiva en última instancia Entonces, ¿a qué se refiere esto de la acción colectiva? Bueno, en realidad se refiere a que hay ciertos bienes en la economía que solamente se pueden proveer si se proveen para muchos o para todos Es decir, uno puede, por ejemplo, ir a un supermercado y buscar exactamente lo que uno necesita y se lleva un litro de leche o un kilo de carne o una libra de pan En fin, eso lo puede ser Pero hay ciertas cosas que en realidad es como si las estuviéramos consumiendo entre todos Por ejemplo, la seguridad del lugar en que vivimos ¿no es cierto? De la ciudad o del país en el cual vivimos Entonces, los primeros bienes esos que mencioné que uno busca en el supermercado suelen llamarse los bienes privados y los otros se los denomina bienes públicos Estos están clasificados por dos condiciones En el primer caso, los bienes particulares son bienes que se puede excluir a quien no ha pagado por su uso Entonces, uno va al supermercado y si no paga no se puede llevar O sea que existe esa policía La palabra exclusión a veces no suena bien pero se trata de excluir al que no paga Y luego son bienes además que tienen lo que denominamos rivalidad en el consumo Si alguien se toma este litro de leche no se puede tomar otro el mismo litro de leche ¿no es cierto? O se lo toma uno o se lo toma otro Hay rivalidad Este tipo de bienes entonces son lo que llamamos normalmente bienes privados y los provee perfectamente el mercado De hecho, vamos a un supermercado y los encontramos a todos ellos ahí a disposición Ahora, habría otros según algunos economistas otro tipo de bienes que son bienes que se llaman públicos en los cuales no se puede excluir al que no paga y además no habría rivalidad en el consumo ¿Qué ejemplo podemos dar de esto? Bueno, por ejemplo hay un caso famoso que ha sido presentado por muchos economistas que es el caso de un faro Pensemos en un faro el faro una vez que emite su luz que es un servicio a los barcos ¿no es cierto? para que puedan navegar y sepan por dónde van una vez que emite su luz no puede excluir al que no paga no puede decirle a un barco usted me ve porque me pagó y a otro usted no me ve porque no me pagó una vez que envió la luz la ven todos paguen o no paguen además no hay rivalidad en el consumo es decir, la misma luz la puede ver un barco dos barcos o quince barcos entonces esto algunos dicen terminaría generando un incentivo de lo que se llama un free rider o un usuario gratuito es decir, nadie tendría el incentivo a pagar siguiendo el caso del faro porque de todas formas no te pueden tapar la luz para que no la veas entonces para qué voy a pagar directamente no pago como esto es así y yo no pago y otro no paga y otro de más allá no paga entonces no podría haber faros privados siendo así todo que los faros son tremendamente importantes y necesarios entonces ¿cuál es la solución de todo esto? bueno hay algunos economistas entonces que dijeron bueno, la solución es que el Estado provea los faros y que el Estado provea todos esos bienes públicos pero en principio que el Estado provea los faros y como los financia y bueno entonces cobra impuestos y con los impuestos se pagan los gastos de de mantener un faro bueno parece haber allí entonces algo como y algunos lo han planteado como una especie de fracaso del mercado porque el mercado estaría no pudiendo ofrecer estos estos bienes y por lo tanto tiene que hacerlo el Estado compulsivamente es decir el Estado tiene que ir cobrar impuestos y entonces va a haber faros que todos entendemos que son claramente necesarios bueno ahí en el libro ustedes van a encontrar una parte de un breve cuento del mismo autor del Señor de los Anillos esto es de Tolkien el cuento se llama Egidio el granjero de Ham y que cuenta la historia de un pequeño pueblo que de pronto se ve amenazado por la llegada de un gran dragón es decir el dragón es como si fuera una amenaza externa y el tema entonces es quien se hace cargo de hacerle frente al dragón quiero explicarles a ustedes que en este caso el problema del dragón plantea el mismo problema este de los bienes públicos es decir todos de pronto tendríamos incentivo a ser freeride es decir que otro se ocupe y si algún otro se ocupa bueno mejor y yo no tengo que andar saliendo a combatir al dragón pero ¿qué es lo que ocurre? Egidio no le presta atención a eso no quiere ser un freeride un usuario gratuito del esfuerzo de los demás y toma lo que lo que tenga mano y sale a enfrentar al al dragón y voy a hacer corta la historia efectivamente lo enfrenta y lo y lo derrota y lo hace huir de la región por supuesto que toda la gente quedó encantada con Egidio pero Egidio estaba proveyendo voluntariamente un bien público era la misma conclusión que sacó un premio Nobel de Economía que se llamó Ronald Coase cuando fue a estudiar la historia de los faros en Inglaterra y señaló que los faros habían sido privados por 400 años es decir que el mismo ejemplo que se ponía de un bien o servicio que supuestamente no podía ser previsto por el mercado porque el mercado fracasaba él descubrió que durante 400 años la provisión había sido voluntaria y privada y que eran los dueños de los barcos los que financiaban los faros porque le interesaba tener ese servicio de señalización para que sus barcos pudieran navegar sin problema por esa zona Egidio hace lo mismo Egidio provee un servicio que tiene características de bien público y uno podrá decir pero bueno no podía cobrar por ese servicio sin embargo sí cobró en términos de respeto de fama de prestigio delante de toda la población porque lo salvó del tremendo dragón bueno muchas gracias libertópolis presentó libercátedra un espacio donde expandirás tu mente e ideas y aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal con martín krause con el patrocinio de san martín en tu vida island redesign o la血 la la casting ascend ¡Gracias!